Tras una denuncia anónima, elementos del undécimo afegimiento de caballería motorizada de Escárcega lograron el decomiso de 20 plantas de marihuana sembradas en una casa abandonada de la localidad de Miguel, Colorado. Ante esto, la Procuraduría General de la República Delegación Campeche inició una carpeta de investigación por la localización de plantas de cannabis en el municipio de Champotón contra quién o quiénes resulten responsables por el delito contra la salud.